¿Qué pasa hermano? ¿Estás aburrido? ¿Estás cagando sin un buen video para distraerte? No te preocupes, quédate ahí en el baño que ya empezó el nuevo video de Pato, del gorila soviético. No podemos comenzar un video sin antes agradecer a la gente que usa el código más mamado del internet. Maxi, One Plus, el crack de Héctor Serrano, el hermanazo Santiago Castro y también Steaks Force. Si tú quieres apoyar a este gran canal y a este gran comentarista, puedes usar el código gorila soviético en la tienda de Fortnite o el código Pato en Skoff Gaming para un control mamadísimo con un diseño increíble que te va a dar 500 FPS más. ¡Joder! ¡Claro que sí! Recuerden suscribirse, la estadística de YouTube dice que todos los que ven estos videos no están suscritos, nadie está suscrito a este canal, así que si quieren una vieja bien buenota que se parezca a Lana Rhodes como novia este año, solo se tienen que suscribir y ya estarán participando. ¡Ya antojaron! Vamos a comenzar. Como pueden ver en el título, hermanos, tipos de jugadores según su mochila, así es. Hace algunos ayeres hicimos unas cuantas, pero ya salieron nuevas, se actualizaron algunas otras, así que vamos a comenzar. No sin antes ver este Slurpee Bailarín que contraté para que se suscriban y para que ustedes estén felices el día de hoy. Slurpee Bailarín, haz lo tuyo. Slurpee Bailarín, haz lo tuyo. En todo, literal, la usas en cada skin que te pongas y disfrutas mucho cuando tu compita te dice ¡Ah, no mames! Tienes al Travis. Así es, te encanta ir por el mapita con tu logo de Cactus Jack, que por cierto está increíble, también es de mis mochilas favoritas. Y cuando alguien lo matas y se queda viendo, haces el bailecito y dices Mira perro, yo tengo mi bailecito y mi mochila de Travis que nunca van a volver. O tal vez sí, no lo sabemos, pero tú disfrutas mientras no ha salido. Después vamos a hablar de la espina dorsal, la versión rojita porque ya está la azul, después la actualizaron. Y esta es una de las mochilas favoritas por muchos, a mí también me encanta. ¡Está bien! Siempre la uso, pero veo que también es bastante popular en la comunidad, les gusta muchísimo. Y pues obviamente todos compramos esta skin por la mochila. Literalmente nadie nunca ha usado la skin, yo jamás he visto a alguien con la skin. Todos sabemos que esta solo se compró por la increíble mochila. Y ahora estamos más felices porque tenemos dos estilos, lo que significa que podemos hacer más combos. ¡Ay sí, yo soy todo un experto! Aparte de que los jugadores que traen esta mochila son bastante trial cards, ya que pues casi combina con todo. Entonces lo puedes usar con lo que tú quieras y es una mochila que es bastante crack. Ahora vamos con la mochila del mando, la mochililla que salió en la temporada de los cazadores, la mochila de Grogu. Literal, si esta es tu favorita, juega solo por diversión. Eres bastante casual, hermano. Dime algo que no sepa, tonto. Nada de que modo arena, eso es para gente apestosa, eso es para gente que no se baña, gente que le huele el culo. Dale olor a mi arda, rompe madres, cabrón. Gente que tiene más de 10.000 puntos, no, 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 no. Lo tuyo es la diversión. Te emocionas cuando salen armas nuevas, te conectas luego luego para probarlas con tus amiguitos y no te importa perder. Ese soy yo. Literal, tú prefieres estar en una partida riéndote con tus compas a realmente ganar. Y literal, esta mochila te deja ciego. Por eso, a ti no te importa que te quite puntos de visibilidad, que estorbe. A ti eso te vale madre, lo que tú quieres es verte refachero. Pues sí, güey, ¿por qué crees que estoy aquí? No digas pendejadas. Aparte de que si en tu caso no tienes muchos amigos y juegas mucho en solo, siempre llevas a tu panita fiel a todas partes. Tienes un compañero que te acompaña porque él es tu dúo. El escudito rojo, el escudo de la dama roja. Este es porque eres de los que pudo haber comprado el primer pase de batalla, pero de seguro pensaste que no jugarías Fortnite en unos meses. ¡Estúpido! Y perdiste el escudo negro. Al día de hoy te arrepientes, dices la puta madre. Pero aún así vas fachero con el escudo rojo, aunque muy en lo profundo de tu corazón sabes que preferirías el negro. La famosísima capa de Magnus. Extrañas las trampas y esperas que vuelvan algún día. Jamás te has puesto la skin de Magnus en toda tu vida y eres un intento de tryhard. ¡Uh, José Luis, que eres puto, dice! Así es, quieres ser uno de los apestocitos del juego, quieres llegar a arena y hacerte tus bombas de 20 y grindeas bastante. El trébol, así es, manda. Me compré esta mochila porque la usa mi streamer. Literal, solo la compraste por Mongral y la skin la tienes de adorno. Una vez más, jamás te la has puesto en toda tu vida. Es más, ni siquiera te acordabas que la tenías ni de quién era el trébol. Ahí la tienes, te acabas de acordar porque yo te dije. Así es. Pero bueno, aparte de que en la vida no la has usado, no te voy a mentir. Todos los jugadores con esta cosa son bastante culos sudados. La mayoría le saben mucho al PIS Control, construyen bien cabrón y gritan mucho cuando hacen las eliminaciones. Así como Mongral. Las alas de grieta. Así es, hermanos. La favorita de los jugadores de control. Ah, qué durito de play. Extrañas que el aim assist estuviera roto, pero te vale madre y sigues metiéndote a las cajas como pinche loco con la P90. ¿Qué le pasa a ese estupido? Es más, también te gusta mucho el emote de Grefg con el controlcillo y ahí se lo haces a los culeros de teclado que se enojan y rompen sus monitores cuando los revientas porque eres un apestosillo que se metió a las cajas con el aim assist. No mames, qué asco. Cuando la escopeta primitiva estaba rota, te encantaba hacer enojar a la banda con esta chingadera. Literal, tú te acercabas tantito y en cuanto te abrían el edit saltabas. Se ha detectado una amenaza. Como si no hubiera un pinche mañana así cual psicópata enfermo dentro de los cubitos y les spameabas esta chingadera. A ti te daba bastante risa pero sabías que del otro lado había un jugador que le habías destrozado la vida entera. ¡No, bótate la verga! Y ya no quería ni siquiera tocar el Fortnite una vez más. Las katanas. Y vamos a hablar de las katanas en general, no solo de una en específico. Cualquier skin que tenga katanas, pues esas mochilas aplican todo para uno solo. La mayoría de tu locker está llena de skins horribles pero que tienen una mochila de dioses. Perfectamente equilibrado, como todo revista. Eres una persona que le encanta combinar bien sus skins y tienes todas las katanas. Y obviamente jamás has usado una de las skins que traen la katanita. Literal, solo has comprado las skins por la mochila. Y estoy hablando de Michonne, estoy hablando de la Suki, estoy hablando de Lobuno y literal de cualquier skin que tenga una katana. El escudo negro OG. Y yo sé que todos van a decir, Pato, ese ya estaba en el video anterior. Sí, pero los tipos de jugadores que lo usan, que casi ya están extintos, han cambiado, han evolucionado. Y si tu favorito es el escudo negro, solía ser TryHard. Pero la escuela, el trabajo, la novia, lo que sea, ya no te dejan grindear. Pero wey, al tachismo le pasa, wey, al tachismo le pasa. Entonces, ya tienes mecánicas de abuelo, extrañas el Fortnite viejito donde la gente no construía una perra casa de 47 mil pisos en modo arena. Pero ahora solo juegas de vez en cuando, pero portando siempre tu escudo, para que la gente sepa que se enfrenta con un puto anciano. Pero, 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 no con cualquier anciano, sino con un anciano que alguna vez fue la leyenda de pisos picados. Vamos a guardar un minuto de silencio para todos esos abuelos que usan el escudo negro y que se siguen creyendo TryHards con él. Bueno, no, la verdad no, vamos a seguir con el video. La moneda de la colaboración de John Wick. Esta es obviamente de fans de Mr. Savage M. ¿Por qué? Porque literal es el único cabrón que yo conozco que la usa, no conozco a nadie más. Y tampoco la veo, pero me meto a los streams de Savage y ese güey está abriendo de patas a todos los jugadores. Se está metiendo a los cubos así, antes de meterse al cubo dice, pónganle condón porque se viene. Y se avienta y revienta a todos, pero este es un verdadero cabroncísimo. Y como solo yo lo conozco a él que lo usa, supongo que la gente que usa esta moneda es fan de este crack del gran Mr. Savage. Claro que sí. Te gusta mucho combinarla con la skin de Midas y tu modo de juego favorito era el de John Wick. Aparte de que cuando todavía estaba neopicados, caías en el Continental como todo un cabrón. La primer mochila gratis, la mochila de chatarrita. Ah, aquellos tiempos. ¡Neta qué chico! Adorabas esa época en que Epic la cagaba y te lo compensaba con algo gratis. Un error de Epic significaba a huevo, mochilita, a huevo piquito. Y también recuerdas la época donde los servidores se caían una vez por semana. Literal, salía actualización y se iba la chingada todo el servidor. Güey, no pasó ni un minuto, güey. O sea, no mames, espérate. Nunca fuiste muy bueno en el juego, pero te sigues divirtiendo hasta la fecha. Eres un panita súper casual, aunque te gustaría que Fortnite fuera como antes. Tu spot favorito eran las fabriquitas de alado de salpiconeros alados. ¿Quién se acuerda de esas madres? Dejen un comentario si dicen, Pato, yo sí me acuerdo. La mochila de la FNCS, el holograma ese que salió durante los drops de Twitch. Tu sueño es clasificar algún día. Arriba la esperanza, abuelita. Eres tryhard en proceso y jugador profesional futuro. Así en tu Twitter tienes, jugador profesional para el equipo de los corredores de Chimalhuacán. Así lo tienes, porque sabes que algún día vas a salir de ese equipo y vas a llegar bastante lejos. No te pierdes ninguna clasificatoria en Twitch. Y siempre estás aprendiendo de los profesionales viendo sus partidas. Así es. Porque obviamente esto lo dan en drops, así que tienes que ver en FNCS si es que lo quieres. Y pues nada hermanos, espero que les haya encantado este video. Comenten cuál es su mochila favorita y ustedes cómo se definen con esta mochila. Yo fui Pato del Gorila Soviético. Apoyen a la gente detrás de cámaras, drip en video y el crack de Ether en imagen. Les mando un fuerte abrazo, un placer haber comentado para ustedes. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 ¡Gracias!